¿Qué es la declaración de emergencia? Bueno, además de la declaración de emergencia, en su articulado establece algunas cuestiones fundamentales que tienen que ver con el presupuesto, de qué manera se va a asignar, qué políticas claras tiene que establecer el gobierno a través de quien corresponda. Algunos ejemplos, estábamos hoy charlando sobre la asignación económica que se debe garantizar a una mujer víctima de violencia, por lo menos en el tiempo en la que necesite resolver la situación. Por supuesto que la intención siempre es empoderar a las mujeres y que puedan después resolver por sus propios medios, que consigan trabajo, que se tengan en cuenta en el cupo de viviendas también estas situaciones de emergencia. Siempre el objetivo central, creo, del proyecto es que las mujeres se empoderen ellas mismas con acompañamiento del Estado como corresponde para después resolverla. Y después conversamos sobre una jornada que se piensa hacer, digamos, dos actividades en Bariloche que sería un encuentro entre todas las mesas que funcionaron en la provincia para consensuar un proyecto final, porque nosotros acá hicimos aportes en la mesa de Viedma, cada mesa hizo aportes al texto, poder consensuar eso. Y también hacer al otro día una conferencia de prensa donde se presente el proyecto con las firmas y que se cuente que vamos a ir a la legislatura con toda esta movida. Así que estábamos definiendo, bueno, un poco quién viajaría, cómo sería el viaje, esa posibilidad. Y por otro lado nos organizamos también en la juntada de firmas, que es una parte importante también de las mesas, lo que se está generando. Así que este fin de semana nos vamos a dedicar a hacer una... Si bien todas las instituciones vienen dejando planillas, todas las que participamos de la mesa dejamos planillas en distintos lugares, venimos juntando entre los conocidos, queríamos hacer como una movida un poco más masiva en la ciudad. Así que vamos a ir toda la mañana del sábado a la feria en distintos turnos, pero para garantizar por lo menos porque ahí hay mucha gente. Y la verdad es que el sábado pasado fueron algunas chicas y se recibe de buena manera la juntada de firmas. Y bueno, y el domingo también pensar en algún supermercado, hacer alguna actividad así.